Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este y su programa Verdades al Aire. Pues tendremos como invitada especial a Inma Polanco, quien es la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien hablaremos sobre la situación a lo interno de esta Casa de Altos Estudios y otros importantes temas. Pero antes, como siempre hacemos, vamos a analizar las principales informaciones acaecidas durante la semana. Sin lugar a dudas, el tema principal de esta semana sigue siendo el COVID. Sigue siendo el COVID cuyo número de casos de infectados y de muertes se mantiene preocupante y con la misma trayectoria, aunque se espera que con las nuevas autoridades de salud y el gobierno la situación pueda mejorar para beneficio de todos. Este miércoles, el Gabinete de Salud, encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, explicó los lineamientos que seguirá el gobierno para tratar de combatir la pandemia y entre las medidas tomadas ha sido aumentar a unos 6 mil millones de pesos el presupuesto de salud pública, mantener como hasta ahora el toque de queda, pero añadiendo un número más de pruebas PCR. Es decir, de 3 mil ahora pasarán a 7 mil pruebas PCR diarias, mejorar la capacidad de dar respuestas rápidas sobre los resultados, aumentar el número de camas y hospitales disponibles para pacientes, así como kits y equipos suficientes para los médicos que atienden a los pacientes. Otra de las medidas que han sido catalogadas como positivas ha sido el nombramiento de unos mil médicos en una primera partida para atender a los enfermos del COVID, debido a que es necesario este aumento y que los médicos que están, obviamente, necesitan también descansar. También ha sido positivo el anuncio de que el Colegio Médico Dominicano ha sido tomado en cuenta para los trabajos que sean necesarios para combatir el problema. Con relación a este tema, también es noticia de primer orden el anuncio del presidente Luis Afinader de que la próxima semana será una cumbre con todo el liderazgo nacional para consensuar las medidas que está tomando el gobierno en torno al COVID. Pues además de una crisis sanitaria, esta situación ha afectado duramente en términos económicos, por lo que se requiere la opinión de diferentes sectores del país. Otra noticia importante, esta semana ha sido la llegada de Miriam Germán como procuradora general de la República. Situación que ha sido aplaudida por la mayoría de la población y da un cumplimiento del presidente Luis Afinader a su promesa de que escogería a un procurador o procuradora independiente, lo que implica que la lucha anticorrupción no debe fallar. Entre los procuradores también ha estado Jenny Berenice, que aunque no le toca ser juramentada por el presidente de la República, debido a que es una procuradora adjunta más, como los otros 13, se coló en la juramentación lo que da la connotación de que ella sería el poder detrás del trono, pero no es así. Noticia importante, sobre todo en las provincias pedernales, ha sido el nombramiento de las 32 gobernadoras provinciales. En pedernales ha sido nombrada Miriam Brea de González, para alegría de sus familiares y de una gran parte de la población. Solo se espera que Dios y su buen juicio le guíen por los mejores caminos. Durante la semana también han surgido las expectativas en torno a nombramientos de los más funcionarios del gobierno, situación que ha provocado cierta incertidumbre. Pues cada uno espera, por su decreto o en su defecto, que nombren a uno de los suyos. Pues es legítimo que quiera, todo el mundo quiera estar en el tren gubernamental. También una noticia, pero negativa, durante esta semana ha sido la desaparición de la niña Liz María, de tan solo nueve años, y según versiones preliminares, fue violada y asesinada por su supuesto verdugo el señor Javier Flores, alias El Panadero, quien lo habría confesado a las autoridades, aunque dicha versión no es creíble ni para el padre ni para la madre de la menor. Otra noticia negativa es que en las próximas horas será depositada por ante el Ministerio Público la primera querella contra Gonzalo Castillo, ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, por supuestos actos de corrupción cuando era ministro de Obras Públicas. Se estima que hay más de 20 expedientes casi listos para ser sometidos sobre supuestos actos de corrupción correspondiente a funcionarios del pasado gobierno. Pero vamos a dejarlo hasta ahí porque ya está con nosotros la profesora Emma Polanco, quien es la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien vamos a hablar en breve sobre diversos temas. Saludos tal y como les habíamos prometido y está con nosotros la doctora Emma Polanco, quien es la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi universidad, a quien me complace tener aquí en el programa Verdades al Aire para hablar sobre cómo anda la situación a lo interno de esa casa de altos estudios. ¿Cómo está usted? Saludo, señora rectora. ¿Qué tal? Gracias por invitarme para conocer algunas de las informaciones que estamos ahora mismo tomando, sobre todo algunas decisiones, con relación al inicio del próximo semestre. Bien, rectora, nos gustaría comenzar preguntándole, ¿cuál es la situación económica de la UAS en estos momentos? Bueno, en estos momentos nosotros tenemos un déficit de 40 millones mensuales en la operatividad, pero este déficit que nosotros tenemos es de nómina, o sea que tenemos que hacer todo lo posible para hacer el completivo de la nómina y esto lo tenemos que hacer utilizando el impuesto sobre la renta, obviamente que tenemos que dejarlo para poder completar todo lo que son esos pagos, porque tenemos 4.000 profesores, además tenemos 18 ciudades universitarias en todo el país, es decir que tenemos estructuras de docencia, de investigación, de extensión y todo lo que son los requerimientos para llevar a cabo una docencia con 205.000 alumnos en este momento. Este semestre que acaba de pasar teníamos 29.000 secciones y 6.800 secciones de prácticas, es decir que ya usted puede imaginarse el gran cúmulo de trabajo y además de que tuvimos que reinventarnos porque al cambiar de metodología bruscamente de un momento para otro, en la universidad se ha visto en la necesidad de tener que hacer inversiones en lo que tiene que ver de la plataforma tecnológica nuestra para irla adaptando a lo que son los requerimientos para que todos los alumnos de las 18 provincias pudieran recibir su docencia. Pero tenemos el sentido, doctora, perdóneme, que con su llegada del presupuesto, o sea, ese déficit se ha reducido. Era el 90, era el 90 cuando yo llegué. Se ha reducido significativamente. Sí, se ha reducido significativamente porque hemos hecho, hemos trabajado con más eficiencia, hemos, algunas comisiones que no funcionaban, algunas investigaciones, tratamos de ir viendo cómo eficientizar más los recursos que llegan del país, que entendemos que nosotros somos responsables y el pueblo dominicano tiene toda la autoridad de saber en qué gastamos el dinero que llega aquí porque lo aportamos todos. Por eso tenemos que hacer un trabajo con transparencia y además eficientizar el uso de los recursos. Usted se reunió con el presidente Luis Abinader. ¿De qué hablaron si el país puede saber? Bueno, tiene que saberlo. Es una universidad abierta, pública, democrática, ¿no? Sí, el señor presidente y yo nos vimos en aras de la inquietud que él tiene de saber cómo yo iba a manejar este próximo semestre en vista de las precariedades que estuvimos para el 2021. Cómo yo iba a manejar este semestre, que él no quería, que hubiese ningún imprevisto y que él iba a hacer todo lo posible por apoyarnos en los requerimientos para la educación virtual. ¿Cuál fue la impresión del presidente sobre eso? La impresión del presidente, el presidente me dijo que no quería que ningún alumno se quedara sin docencia y que lo que hubiese que hacer, él lo iba a hacer para apoyarnos, para que los alumnos, y tanto los alumnos como los profesores, pudieran ser capacitados y estuviesen un equipo para trabajar, para conectarse con los profesores y con los estudiantes. Pero también estamos trabajando con el, le dijimos al presidente, nuestra preocupación con lo que son los laboratorios de simulación, que son sumamente costosos para el área de ciencias de la salud, para el área de ciencias, para el área de las ingenierías, las ciencias económicas y sociales, y todas las demás áreas que tienen prácticas, que obviamente no pueden ser impartidas, remota, menos que usted no tenga, vaya mostrando al alumno a través de la virtualidad todo lo concerniente al desarrollo de esas áreas, porque no podía ser presencial. ¿Prometió el presidente ayudar también en esas áreas? Sí, el presidente con mucha sensibilidad me dijo que quería que la universidad estuviese preparada para brindar una docencia de utilidad a todos los alumnos, porque él tiene un compromiso con el pueblo dominicano, y obviamente parte del pueblo dominicano está aquí en la universidad, porque como le decía, tenemos 300 y centros en 18 provincias, fuera de la sede central que tiene 9 facultades y 52 escuelas, y más de 100 programas de licenciatura. Entonces, para nosotros es sumamente importante poder dar el apoyo a los alumnos, porque cuando hicimos un estudio de los alumnos, por qué no se conectaban, el profesor, hace falta mucho más fortaleza en la conexión, es muy débil en los pueblos la conexión. Entonces, nosotros hemos pensado que para eso hay que hacer acuerdos. Ya el presidente me dijo que harían acuerdos con las telefónicas para que pudiese tener más fuerza la parte virtual, la parte de Wi-Fi, todo eso, para que los muchachos puedan hacer su conexión con calidad. ¿De cuánto ha sido la partida extra presupuestaria que el presidente se comprometió a dar a la OAS? ¿Incluso lo anunció al país? Sí. La partida extra presupuestaria que tuvimos con el pasado, el presupuesto pasado, por supuesto, el presupuesto que tenemos actualmente. ¿Pero qué se comprometió a dar a la universidad? Independientemente del presupuesto, él dijo que iba a ayudar. No, pero ya esa es una situación que yo se lo voy a presentar. ¿Cuáles son las necesidades que nosotros tenemos? En función de eso, él va a apoyar a la universidad. ¿No ha habido un compromiso de tanto todavía? No, no, no. Es la parte que nosotros le vamos a presentar, que ya se lo hemos hecho llegar a través del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. En base a las necesidades nuestras, necesidades de fortalecer la plataforma, de la universidad, la parte virtual, la parte de Wi-Fi con las telefónicas. Es decir, que todo lo que nosotros le hemos propuesto, porque es una propuesta que yo le estoy haciendo, para que en función de eso, usted sabe que es un país que no tiene tampoco... ¿Hablaron sobre el presupuesto que por ley le corresponde a la universidad? ¿Ese 5%? ¿Hablaron? ¿Quedaron en algo? No, esa no fue la temática, porque yo fui a darle un saludo a nombre de la universidad por su investidura, su nueva investidura. Por lo que nosotros ya tenemos la... y él me puso, me dijo, ¿qué usted necesita para iniciar el próximo semestre? Es decir, que nosotros hemos estado trabajando en función de eso y sobre todo nuestra preocupación principal son los laboratorios de simulación, porque son sumamente costosos. ¿Qué se necesita para arrancar el próximo semestre? Tengo entendido que inicia el día 12 del próximo mes. Sí, es la fecha que hemos colocado, pero todavía nosotros estamos trabajando con lo que es la entrega de las calificaciones. Usted sabe que las calificaciones, todo es virtual. Ya el 92.8% de los profesores han entregado sus calificaciones. Algunas faltarán porque los laboratorios no pudieron impartirse, los laboratorios presenciales, sobre todo el área de la salud, este semestre, al carecer de los laboratorios de simulación. Pero nosotros hemos... también es bueno que lo sepan los alumnos que del 24 al 27 vamos a darle una prórroga para que puedan inscribirse los que se quedaron fuera del 24 al 27. Pueden inscribirse todos los alumnos nuevos que no pudieron inscribirse durante el tiempo que nosotros le planteamos. Es decir, que todavía hay tiempo con esa prórroga que vamos a dar para que los alumnos no se queden fuera. ¿Para cuándo esa prórroga? Esa prórroga del 24 al 27 de agosto, ahora. Es para que los alumnos lo sepan, sobre todo para que aquellos que no completaron los expedientes y se cerró la plataforma porque se cierra el programa cuando termina la fecha. Pero ahora van a tener ese tiempo para inscribirse los nuevos. Esa es la prórroga. ¿Tiene la universidad capacidad virtual para manejar de forma virtual a 205 mil estudiantes, 4 mil profesores? Ya lo hicimos, lo hemos demostrado haciendo un gran esfuerzo porque al cambiar la metodología nosotros tuvimos que prácticamente acondicionar y contratar software y todo y la plataforma nuestra está presta para, no solo para eso, solamente aulas virtuales tenemos 12 mil, unas 12 mil 300 aulas virtuales que los profesores lo pueden utilizar y además hemos dado una capacitación permanente a los profesores para el uso de la plataforma nuestra desde hace más de tres meses que estamos trabajando solo en capacitación de los profesores. ¿Qué estamos haciendo ahora para dar más facilidades? Estamos trabajando salas virtuales de forma tal que con el distanciamiento, el que tenga problemas, tiene un tutor ahí y va a ir y va a encontrar ahí el apoyo que necesite para manejar con más... ¿El semestre será totalmente, excepto por los laboratorios que no se puede hacer a través de virtualidad? Excepto los laboratorios, hemos trabajado todo, tenemos que perfeccionarlo un poco más porque hay una gran cantidad de alumnos que viven en los pueblos muy remotos aquí en la República Dominicana que no, la conexión le fue difícil, no fue que no se conectaron, la conexión le fue muy difícil porque usted sabe que a veces tenían que subirse en un sitio para ver si tenían señal... Con esos estudiantes que tienen esa dificultad, por ejemplo, la virtualidad en Pedernal es en la frontera. Exacto. ¿Cómo ustedes van a compensar ese déficit que se hizo para ellos? Sí. Nada, nosotros vamos a entregar al señor presidente todos esos lugares donde han tenido más problemas de conexión, de fortaleza, de lo que es el Wi-Fi, de lo que es el correo electrónico para comunicarse con los profesores y eso ya el señor presidente lo está tomando en cuenta con las telefónicas para trabajarlo, para que no haya ese problema. Ya tenemos un acuerdo, por ejemplo, con Claro, la universidad y en ese acuerdo se le ha dado a los alumnos una facilidad que el pago vamos a durar este semestre 2022, se le va a dar a 1.500 alumnos la conexión gratis, eso es claro. Entonces, a través de todo eso nosotros vamos a ir facilitándolo porque también los acuerdos, cuando usted va a sacar un teléfono, un contrato, usted va... Tanto los profesores, estudiantes y alumnos van a tener una facilidad porque van a tener un pago durante este año muy... Lo que será una oferta especial para ellos, ese es un acuerdo que hemos hecho, para los universitarios completos. La virtualidad ha conseguido un aumento considerable de trabajo para los maestros, se supone que debe haber un tipo de incentivo, ¿cómo lo harán? Eso tiene que venir porque nosotros, obviamente, le he dicho que tenemos un déficit y nosotros no podemos, con la gran inversión que ha hecho la universidad, sabemos que se lo merece el profesor, pero es un asunto que vendrá en un segundo tramo. Ahora mismo le pedimos a los profesores que, como todas las universidades, porque ninguna ha aumentado a ningún profesor por la virtualidad, porque ese es el trabajo que están haciendo, pero esta universidad, con la sensibilidad que tiene, está trabajando para ver cómo nosotros podemos compensar esa parte. Bien. Me gustaría, antes de ir a una pausa comercial, dejar en su memoria la siguiente pregunta. Su valoración sobre la escogencia del presidente Luis Abinader, de un ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como ministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Me contesta en dos minutos. Vamos a una pausa. Bien. Continuamos con esta interesante entrevista con la doctora Inma Colán, con rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Antes de irnos a pausa, le preguntamos su valoración sobre la designación de un ex rector de la Universidad Autónoma como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Si eso representa, al menos, algún tipo de orgullo o algún tipo de alianza que pueda haber entre ambas entidades. Bueno, todos los universitarios y universitarias, sí, nos sentimos muy orgullosos que sea un egresado de nuestra universidad y un ex rector también. Por lo que vamos a trabajar conjuntamente con él en el desarrollo de la educación superior del país, porque como usted sabrá, no solo en la universidad, son muchas universidades también que hay en el país y hay que trabajar con todas. No me han pillado ustedes ya esa posibilidad, se han reunido. Digo, porque él como ex rector sabe que algunas cosas que necesitaba la universidad podrían aliarse con el ministerio en donde él está ahora. Se supone que debe haber una viabilidad. Sí, ya las puertas se han abierto, porque él estuvo aquí en esta semana porque fue a darme un mensaje del señor presidente como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Así es, enhorabuena. ¿Puede saber el país? Supongo que es para beneficio de la universidad. Y de todo el país, porque es una persona conocedora de la educación superior. ¿Qué consistió ese mensaje del presidente a usted? Bueno, ese mensaje consistía en enviarme para que él nos trajera la buena nueva de que podíamos comenzar este semestre virtual y él iba a darnos el apoyo que requiriéramos para llevar a cabo este proceso, ya que es un cambio total de metodología. ¿En qué tipo de cosas podrían ustedes trabajar de forma mancomunada? ¿No se han sentado para eso? No, todavía. Fue nombrado ahora y yo creo que ahora es que se está sentando. Es verdad. Ya más adelante vendrán algunos proyectos que serán darle seguimiento a muchas cosas que estábamos trabajando anteriormente. Usted ha sido muy fajadora. ¿Qué necesita la Universidad Autónoma de Santo Domingo para algún día, algún día ser mencionada por lo menos entre las mejores universidades del área de Latinoamérica? Sería mucho pedir del mundo, pero ¿qué necesitamos para entrar a ese escalafón? Pienso que el primer paso ahora mismo que estamos dando es la virtualización. Que nosotros podamos... La virtualización no es un paso para entrar a las mejores de Latinoamérica. Bueno, no todas las tienen, así como nosotros, que tenemos 18 ciudadanos. El arranque de universidades con competencias, con investigación, con capacidad. Claro, estoy explicándoles. Nosotros tenemos lo que es el área de investigación, lo que es el área de revisión de los planes de estudio que estamos trabajando con la Universidad de Barcelona para actualizar y crear nuevas carreras que respondan a las necesidades que hoy requiere el mundo y el país. Con la Universidad de Barcelona porque estamos trabajando en los planes de estudio por competencia, que antes lo teníamos aquí por objetivo. Ya modernamente es competencia y ya hemos dado muchos pasos y casi en unos meses estamos avisando al país que ya nuestra forma de impartir docencia, la metodología ha cambiado. ¿Qué dice que hemos avanzado en el área de investigación? ¿Qué hemos avanzado? ¿Qué podemos exhibir en cuanto a investigación? ¿Podemos mostrar algo al mundo? Sí, nosotros llevamos al mundo la investigación del cáncer. Fue a nivel mundial. Una investigación que hizo el doctor Quirico Castillo de una planta que se da en Enriquillo, que la ONAPI nos dio la patente. Nosotros eso lo logramos este año, recién pasado, ahora. Esa fue una investigación que salió de la UAS. Entonces nosotros hemos seguido trabajando ahí. ¿Por qué usted cree que nosotros tenemos una donación de 50 millones del señor Albaje, de la Fundación Albaje, para hacer un instituto de investigación del cáncer? Eso se da también en aras de todas las investigaciones de cáncer que aquí se han hecho y haber ganado esa patente con una planta dominicana analizada y todo. Y nosotros ganar el primer galardón en este año. Sin embargo, todavía se dice que el presupuesto para fines de investigación es muy bajo. Nosotros hemos estado trabajando con Fondosí, que nos ha apoyado en la mayoría de las investigaciones para el desarrollo del país. ¿Quiénes son los que investigan en el área agrícola? La Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nosotros en el área de Ciencias de la Salud y en las distintas áreas hemos ganado, por ejemplo, en el área de Ciencias de la Salud, en las ingenierías, nosotros ganamos las mejores investigaciones en este año. Que se hizo aquí un gran encuentro, un reconocimiento y también las investigaciones marinas. Lo que pasa que a veces la universidad no es estruendosa en publicidad. Pero todo eso nosotros lo ganamos para beneficio de la Universidad Autónoma y también de la República Dominicana. O sea que nosotros en todas las áreas hemos ido trabajando de forma tal que las investigaciones... Sería bueno que usted tuviera una entrevista, le hiciera una entrevista al vicerector de investigación y postrado, porque él se lo puede explicar con más profesionalidad que yo, porque ese es el área de su desempeño. Pero sí le puedo decir que cada vez que hay concurso, porque las investigaciones de fondo sí es por concurso. Normalmente la universidad gana más del 50% de esas investigaciones. Hablando de concurso, señora rectora, ¿cómo siguen las pretensiones de sectores de quitar a la universidad esa prerrogativa para emitir exámenes en ciertas especialidades médicas? Bueno, nosotros hemos estado trabajando en eso. Desde la universidad estamos haciendo gestiones, hemos trabajado conjuntamente con el colegio médico para los exámenes, el examen único de residencias médicas, y hemos logrado que todos esos amagos de cosas por quitárselo a la universidad no ha sido posible. Este año nosotros hicimos, vimos esas pruebas y bueno, no hubo ningún tipo de problema este año. Pero si ha hecho algo para fortalecer, por ejemplo, eso, el que las pruebas que se hacen, no pasé como en el pasado, que supuestamente se filtraba. ¿Está haciendo algo eso para consolidar el prestigio de la universidad? Usted vio este año. Muchas veces no es que los estudiantes tienen los exámenes. Eso hay que saber. No lo tienen. Lo que pasa es que el cuerpo humano es uno solo. Y cuando se preparan los exámenes, a veces hay preguntas repetidas. Porque qué no podemos inventar del cuerpo humano y de lo que puede salir nuevo son investigaciones, enfermedades nuevas, que eso te lo va a incluir también. Pero a veces salen algunas preguntas que salieron el año pasado, pero son muy, muy, muy escasas. Y los estudiantes, es la única oportunidad de hacer una maestría, una especialidad. Siempre quieren buscar la forma de ganársela sin haberse la ganado y comienzan a hacer declaraciones desafortunadas en los medios de comunicación. Pero eso no es cierto. Aquí hay un control estricto. Ahora mismo nosotros impartimos este año esos exámenes. ¿Usted sabe cómo? Caliente en la mano de los estudiantes. Porque hubo que amanecer en la universidad para que esos exámenes llegaran a los alumnos acabados de tirar. Nadie lo tenía. Inclusive, tuvimos tanta previsión que no lo hicimos con nada que tuviera internet. No vaya a ser que nos aquéen, ¿verdad? No, lo hicimos así. Y eso fue muy positivo para la universidad. Haberlo hecho así y entregarlo estando listo al momento. Porque, ¿sabe usted que son 5.000 y 6.000? No es tan fácil tampoco, ¿verdad? Qué bueno que es, resguardado el prestigio. Hemos retomado, ¿verdad? Los controles necesarios, haciendo un gran esfuerzo para que eso se lleve a cabo. Mire, le quería preguntar. El pasado presidente aumentó ligeramente, pero aumentó el presupuesto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y había el compromiso de la universidad, un aumento a su vez a los profesores. Pero ese aumento no se ha materializado. ¿Por qué? Bueno, porque yo les dije que eran 90 millones el déficit mensual, ¿no? Mensual. Y nosotros nos aumentaron en ese momento 800 millones anuales. Oye, en un año. Y ahí nos da para un aumento, los profesores. 800 millones. Es que no son 800 millones. Si usted lo divide en el mes, con una nómina de cerca de 700 millones, ¿cómo yo aumento mensual? O sea, hay una nómina mensual de 700 millones. Tenemos 90 millones de déficit. Y nosotros, lo que nos asignaron en el presupuesto fueron 800 para el año. Si usted divide 800 entre 13, con la regalía pascual, realmente el déficit siguió casi igual. Yo le dije lo que bajó. ¿Por qué nos bajó? Porque yo tomé muchas medidas de algunos escapes que habían aquí y yo lo controlé. Bajamos un poco el déficit. ¿Cuál sería, más o menos, no el presupuesto ideal? Porque el ideal sería que se cumpla con el 100% que manda la ley. Pero, ¿cuál sería un presupuesto que le permita a usted manejarse, digamos, con dignidad? Nosotros hemos planteado 16 mil millones al año. Ese es el presupuesto, que no es que vamos a subir a la luna. ¿Cuánto sería el porcentaje del 5% que corresponde por ley? El porcentaje que... Es el 5% del presupuesto, de cada presupuesto, cada año del país. Sí, yo sé que le toque presupuesto, pero sería el 5% o no? No, no. Sería un 2% o un 16. Estamos por unos 28, 29 mil millones de pesos. ¿Le planteó esto usted al presidente Luis Sabinader? No, porque no fue el tema que fuimos a tratar. Yo le dije que lo único que... Porque no aprovechó. Eso era un tema de aprovechar ahí. Lo que pasa que yo soy una persona que creo que cada momento tiene, ¿verdad? su solución. Cada momento tiene su solución. Ahora lo que se habla es de déficit, de COVID, de falta de dinero, de falta de recursos para comprarse, para la salud. Entonces, yo no puedo agobiar al presidente ahora mismo con una serie de pedimentos que pueden aguantarse. ¿Usted ve? Él se comprometió a apoyar nuestra universidad. Yo tengo confianza plena que es un hombre que tiene buenas intenciones y que yo sé que va a cumplir con lo que él dijo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Apoyarlo para que él pueda hacer un buen trabajo para todo el pueblo dominicano. Yo no puedo comenzar a presionar cuando sé que no se puede ahora mismo. Está en su momento. Esto se llama tener prudencia. Usted tiene mucha prudencia. Mire, yo le quería preguntar ¿cómo se ha exorcizado? ¿Cómo se ha eliminado? Si es que se ha hecho. ¿Cómo se ha reducido? La vieja práctica de que los profesores van a la universidad, firman, duran media hora dando clases y luego salen. Sin embargo, esos mismos profesores han sido profesores nuestros en otras universidades y se comportan con toda la decencia. Firman y duran sus dos y sus tres horas. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo en la UAS? ¿Por qué se permite todavía eso? No. Yo creo que es un mito que la gente tiene un cliché puesto en contra de la universidad hace mucho tiempo porque no le voy a decir en las dos universidades oiganme, yo tengo yo no voy a hablarle de un 100%. Aquí hay 4.000 profesores y esas universidades tienen 200 o 100 profesores que quizás son mucho más fácil de controlar alguna forma de que el profesor puede escurrirse. Pero aquí en la universidad nosotros tenemos un bebé que controla. Puede que haya... Pero lo ha habido. El bebé nunca ha controlado nada. Que haya hasta una especie de complicidad. El bebé sabía, el profesor. No, pienso que usted debe hacerme una visita y venir aquí para... Yo soy de esa casa de alto estudio, profesora. Yo estoy de ahí. Yo estudié ahí. No, una, dos, tres carreras. Es posible que usted tuviera mala suerte y le tocara a los profesores que quizás son incumplidores, pero yo puedo decirle, yo puedo darles fe. Yo tengo 35 años en la universidad y es posible que usted no encuentre una falta a mi clase aquí en la universidad. Y así como yo, son la mayoría, si hay algunos que no cumplen, son las minorías aquí en nuestra academia. Yo se lo puedo asegurar. Y bueno, quisiera también, siempre les digo, háganos una visita aquí, ahora porque no tenemos nada presencial, pero para nosotros tener una pequeña tertulia de la UAS con los distintos vicepresidentes de CANDO. Desde que retornemos a la normalidad. Nosotros hemos hecho un trabajo, ya nosotros tenemos aquí los doctorados en las humanidades, por ejemplo, en las humanidades. nosotros tenemos ahora mismo 90.000 alumnos de postgrado aquí en la Universidad Autónoma de Santo Benito con acuerdos con universidades españolas, con acuerdos con universidades norteamericanas. Es decir, que estamos haciendo un trabajo verdaderamente. Hemos tranquilizado la universidad. Usted ha visto que los muchachos y tanto los jóvenes como los profesores, ¿con qué usted me puede decir? ¿con aumento, con nada? No, con diálogo y concertación, nada más. Tenemos que ir a una segunda pausa comercial. En dos minutos regresamos. Súper interesante está todo lo que está planteado. bien, continuamos con esta interesante entrevista con la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Rectora, quisiéramos saber dos años, ya usted cumple como rectora, ¿qué logros puede exhibir? Bueno, hemos estado trabajando poniendo al día lo que son todos los laboratorios de ciencias de la salud. Hemos estado trabajando en el acondicionamiento de las aulas de la universidad. hemos estado trabajando en el remorzamiento también de todo lo que es la parte de la planta física de la universidad. Ahora mismo acabamos de adquirir dos chillers que cuestan 25 mil pesos para la biblioteca Pedro Mil que tenía ocho años sin aire acondicionado. Y estamos haciendo todo un trabajo para que esa biblioteca trabaje en línea. ¿En línea cómo? Porque conseguimos con el Banco de Reservas, conseguimos con Claro, con el Banco Popular, una donación de el ESCO. El ESCO es una biblioteca mundial digital donde todos los alumnos nuestros tienen acceso a esa biblioteca para buscar informaciones y también los investigadores. estamos remozando la biblioteca totalmente de forma tal que ya sea un centro de documentación científica de la universidad. Es decir, que hemos trabajado, hemos hecho una inversión de decenas de millones en la plataforma tecnológica que era una inteligencia que había muy desactualizada y está totalmente actualizada. yo le acabo de decir que solamente tenemos 12.300 aulas en la plataforma. Nosotros también estamos ya en las nubes. O sea, aquí puede pasar lo que sucede y los documentos de la universidad están protegidos. Nosotros estamos trabajando con el área, todo lo que es la parte virtual de enseñanza y ya casi, casi mente usted va a poder darle a un botón y tener su récord en la mano porque estamos digitalizando para poner en línea todos los servicios de los estudiantes y de los egresados. Pero lo más importante que estoy trabajando directamente ¿Cuándo podría estar listo eso? Porque eso es un verdadero avance. En octubre para el aniversario y todas esas cosas. O sea, cuando yo quiera un récord ya no tengo que ir a hacer esa fila, que me atiendan, cuando usted tenga que pagar podrá hacerlo a través del botón de pago. Ya tenemos un acuerdo con la Tesorería Nacional y aquí no habrá un solo alumno pagando ningún servicio. Ya eso lo tenemos casi mente listo. A su entender, ¿cuánto ha cambiado la universidad entonces en forma positiva en los últimos años? Bueno, ha cambiado bastante. Ha cambiado la calidad del servicio. aquí usted viene y no es como antes, como usted dice, porque yo pasé por ahí también. Yo soy aquí y sé las debilidades que hay. He tratado de recuperar un poco lo que es la imagen de la universidad. Usted ha visto ya que el comportamiento es otro, muy diferente. Nosotros hemos hecho tres investiduras virtuales aquí en la universidad. Una para Puerto Plata, una para Baní y otra para la cero, tanto de grado y posgrado. Es decir, que los avances se van viendo. ¿Cuánto tenemos en transparencia por el trabajo que hacemos? 86. Es decir, que aunque son cosas que a veces no se ven y uno cree que las cosas siguen haciéndose igual que antes, el que no se pone a tono desaparece. Nosotros tenemos que ir un paso adelante con todo lo que es la educación superior. Las investigaciones que ustedes han hecho, ¿qué le dice sobre los nuevos estudiantes, la calidad de los nuevos estudiantes? Eso usted y yo lo sabemos. Todo lo que en su digamos que un 80% viene de origen pobre, de los liceos públicos. entonces usted tiene que evaluar lo que nos mandan a nosotros aquí, ¿qué nos llega? Los muchachos nocturnos, diurnos, los muchachos del bachillerato con una formación que usted mismo sabe cómo está la educación en este país, lo cuestionada que está. ¿A que siguen llegando con baja calidad? Claro, siguen llegando con baja calidad. ¿Por el hecho de venir de escuelas públicas? No necesariamente que sea por venir de las escuelas públicas, pero lo más hay un control más cercano diríamos de donde hay pocos alumnos. Normalmente en las escuelas públicas hay menos supervisión directa con los alumnos. Yo vengo de las escuelas públicas, estudié en la escuela pública y vine a la universidad, pero quizás no todos venimos iguales. ¿Qué tiene que hacer la universidad con su presupuesto? Invertir el 30% en remediación, usted no lo sabía eso, el colegio universitario. ¿Por qué nosotros tenemos que las otras universidades no invierten en eso como nosotros? Porque hay que nivelar los alumnos, porque vienen un poco mal de los liceos públicos. ¿Qué porcentaje ocurre eso, rectora, de universidad, de la escuela pública y la privada? No sé, la privada, yo le puedo decir que el 30% de nuestro presupuesto es para nivelar nuestros alumnos, porque yo no hago nada con pasar a un alumno a la facultad de ciencias a estudiar una de las áreas de ciencias que no sepa química, física, biología. ¿Pero qué tan fuertes son esas debilidades? ¿Son peores que antes o han ido por lo menos? Yo creo que han ido empeorando a medida que el tiempo ha ido empeorando. Porque nosotros lo vemos aquí con los alumnos que llegan, pero no es por los alumnos, no es por los alumnos, porque el alumno ¿A qué se puede atribuir? ¿A qué lo atribuimos? ¿A qué lo vamos a atribuir? Bueno, como le decía, es una falencia que viene desde hace mucho tiempo de los liceos, por ejemplo. Pero la escuela es igual un alumno de la mañana que de la noche. ¿Qué usted hace en la noche para ir al liceo? Ya usted trabajó el día entero y está cansado, entonces usted va al liceo. Yo, excelente, una persona que tenga esa fuerza de voluntad, porque tiene un proyecto de vida, de superación, eso, a eso es que nosotros apostamos aquí, a que esas aspiraciones que usted tiene de superarse económica y socialmente, no importa lo que haya que invertir para nivelarlo, nosotros lo invertimos aquí en la universidad, porque usted está ahí hoy, porque usted es bueno, si no, usted no estuviese, no fuera bueno, no estuviese ahí. ¿Quién tuvo que hacer ese esfuerzo? ¿Quién lo hizo? Usted. Entonces, a cada uno de los que entran aquí a la universidad hay que darle lo que se llama una oportunidad, como me la dieron a mí, para que yo me forme, pero ya mi formación es mi responsabilidad, apoyándolo los maestros. Entonces, porque usted es bueno es que usted está ahí y porque usted es un producto de la UAS, que usted tiene que sentirse orgulloso como yo con mi anillo que usted lo ha enseñado. Entonces, usted es un producto guasdiano. Y he pasado por otras universidades en maestría, pero aún así me siento guasdiano. Pero es que la formación de grado es la principal, lo demás es baña y dura. ¿Usted entiende? Así es que siéntase orgulloso de ser guasdiano y nosotros estamos haciendo todo lo posible para superar todo lo negativo en la universidad. Yo lo que quiero que a partir de ahora usted me diga, doña Enma, qué cambios se han dado allá cuando usted venga a visitarnos. Está bien, así lo haremos. Le voy a enseñar un antes y un después. Exacto. Yo quiero hacerle una última pregunta. Las pruebas PISA, que son mediciones internacionales, nos califican muy mal. ¿Cuál es su visión sobre las pruebas PISA per se y qué debemos hacer y qué debemos hacer para cambiar ese sistema de cosas? Bueno, me gusta siempre hablar en positivo. Creo que eso lo podemos superar cuando nosotros tomemos la realidad dominicana, no la realidad de otros países, sino la realidad dominicana. ¿Qué es calidad en la educación superior aquí? Para usted llegar a la calidad, ¿qué usted necesita? buenos profesores, bien preparados, bien pagados, que tengan condiciones para ser profesores. Pero hay otras condiciones. Aquí hay escuelas que el agua le cae a los muchachos encima. ¿Son esas condiciones? No. Entonces, usted tiene que ver cuáles son todas esas variables que nosotros... Suiza es igual que aquí. Estados Unidos es igual que aquí. No. Entonces, vamos a ir superando las debilidades nuestras primero y luego tener parámetros para compararnos con los demás países desarrollados para entonces nosotros ir perfilando, no sé ya. Pero superemos las debilidades de aquí primero, de la República Dominicana. Usted ve. Entonces, sí nosotros vamos a hablar de calidad porque vamos a tener un balance de todos los parámetros necesarios para saber qué es calidad. Bien. Para mí ha sido un inmenso placer tener a usted aquí en este programa Verdades al Aire, sobre todo porque me siento guardiano y todas las cosas que usted ha dicho son muchas, muy positivas y conocemos el trabajazo y la integridad con que usted lo está haciendo. Para mí un placer, le repito, tenerla en mi programa Verdades al Aire. Muchas gracias y además quiero que invite a mi vicerector de investigación y por grado para que solo hablen de investigación. Muy bien, un placer. Que Dios la bendiga. Cómo no, muchas gracias.